Bueno, nos invito en esta mañana al Procurador General, a quien le agradezco mucho por estar acá con nosotros. El flamante Procurador, no es nuevo en la oficina, él me dice, ya estuvo trabajando desde hace bastante tiempo. Conoce bastante bien el funcionamiento, los procesos pendientes, las cosas pendientes que hay que hacer. Pero bueno, enfrentar un cargo de esta naturaleza nunca es sencillo. El doctor Pablo Menacho, le agradezco mucho por estar acá con nosotros. ¿Cómo recibe el tema este de la designación para ser Procurador? Muy buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, la verdad que recibo una Procuraduría, como le dijo el doctor Arce en su mejor momento. El trabajo más difícil y en el que más se ha trabajado en el último tiempo es justamente en consolidar un equipo lo más eficiente y lo más competente posible para ver todos los temas que son de la atribución de la Procuraduría General del Estado. ¿Qué características tiene la Procuraduría? ¿Es una Procuraduría eminentemente técnica? ¿Es una Procuraduría que se ha nutrido de qué especialistas? ¿Qué características? ¿Cómo la describiría usted? Bueno, es una instancia creada justamente con la visión que tiene este gobierno de defensa de los recursos naturales y de las empresas estratégicas del Estado. Se crea justamente a partir del proceso de nacionalización. históricamente el Estado boliviano nunca tuvo una instancia de defensa como la Procuraduría General del Estado y inicia con un trabajo que viene más o menos desde el principio, de hecho, de la gestión del presidente Morales. Se inicia con una pequeña unidad en la Cancillería, que era la que se encargaba de representar y defender legalmente los intereses del Estado. Luego se crea un ministerio sin cartera, que se llamaba responsable de la defensa legal de las recuperaciones estatales. Ese ministerio se formaliza el año 2008, el año 2009, perdón, pasa a formar parte de la estructura del órgano ejecutivo. Y a partir del 2010 ya se crea la Procuraduría General del Estado. Los profesionales evidentemente tienen que tener un perfil altamente técnico, pero también de mucho compromiso. De mucho compromiso con el Estado y de mucho compromiso en particular con el proceso de cambio. Nosotros venimos de una escuela justamente que ha formado el actual ministro de Justicia. Y los perfiles, dependiendo del área, son de gente que conoce derecho internacional, derecho internacional de inversiones, arbitraje, en el ámbito interno, en el ámbito civil, en el ámbito penal, particularmente en temas procesales. ¿Qué es lo que ahora tiene que enfrentar la Procuraduría? ¿Cuáles son los temas pendientes? ¿Qué le deja como responsabilidad actorarse al nuevo Procurador? Bueno, hay muchos retos pendientes. En particular, en el área internacional tenemos el tema de los procesos arbitrales que han quedado pendientes. Son seis casos que actualmente se encuentran activos. El caso de Avertis, el tema de los aeropuertos. Tres temas mineros, el caso de South American Silver, Kiborax y Glencore, que son tres temas eminentemente mineros. El caso de RBP, estoy a lo mejor ahí olvidando alguno, pero son básicamente esos temas. Y en el área, en el ámbito interno, el registro de abogados del Estado y el registro de los procesos del Estado, que son dos temas que tenemos pendientes. Y la implementación de las modificaciones a la ley de la Procuraduría General. Muy bien, permíteme, Procurador. Estamos en contacto con Santa Cruz. Saludamos a Angélica Merida. Muy buenos días. Buenos días, Jorge Tejerina. Al Procurador también le damos los buenos días. Y la consulta que le realizamos desde acá, ¿qué pasará con la ampliación del aeropuerto Virubiru, que ha tenido problemas en licitación en una primera instancia? Bueno, esos son temas que la Procuraduría General del Estado no ve. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a la defensa del Estado. Cuando surge algún problema, nosotros entramos. En tanto, está en licitación y son temas de la gestión misma del aeropuerto, evidentemente entran las instancias relevantes. Seguramente, SAPSA, seguramente el Ministerio de Obras Públicas. Explíquenos entonces, ¿en qué momento, cómo interviene usted o el Estado en defensa de las empresas públicas? Bueno, como le comentaba Jorge, se crea la instancia de defensa legal del Estado justamente a partir del proceso de nacionalización, en el año 2007. Y nosotros entramos a defender al Estado cuando existe una demanda internacional, que se inicia con una solicitud presentada por parte de un inversionista interesado en resolver la controversia a través de algunos de los mecanismos de solución. Ahí es que nosotros, como Procuraduría, entramos y defendemos los intereses de Bolivia. Procurador, hablábamos de seis procesos internacionales en los que se tiene que hacer una defensa del Estado. ¿Cuánto implican para el país en términos de costo? ¿Cuántos expertos y cuántos profesionales están trabajando precisamente en estos seis arbitrajes internacionales? Bueno, la defensa del Estado implica un trabajo interno, en primer lugar, un trabajo de análisis, de revisión de toda la documentación con un equipo de trabajo interno. Actualmente contamos con cuatro direcciones en materia de arbitraje internacional y con una dirección en materia de derechos humanos y medio ambiente. A partir de ese trabajo se evalúa el alcance que va a tener la defensa del Estado y por lo general se requieren los servicios de un bufete internacional. Ese trabajo de defensa, esa construcción de los memoriales de defensa, los escritos, viene acompañado por un trabajo eminentemente técnico que se hace en coordinación con las instancias relevantes. Como le decía ahora Angélica, por ejemplo, en el caso de aeropuertos, por lo general contamos con la cooperación de SAPSA, con la cooperación del Ministerio de Obras Públicas. Cuando eran temas de hidrocarburos, por ejemplo, entraban directamente los técnicos de la empresa nacionalizada, de Chaco, que se llamaba Chaco, o de lo que ahora es YPFB Transporte, lo que era Transrede. Y en coordinación con estas instancias también se contaba con un asesoramiento experto internacional. Ok, eso en cuanto a materia de arbitrajes internacionales. ¿Qué tiene de informe? ¿Qué es lo que se está haciendo en materia de...? Hay algunas denuncias que se han presentado, demandas que se han presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué tenemos sobre eso? También actuamos en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, el enfoque evidentemente es diferente, son temas mucho más delicados, donde involucran posibles derechos humanos que hubiesen sido de alguna manera vulnerados por parte del Estado, pero ahí también el Estado entra en su defensa, ¿no? Ante la... tenemos dos instancias. Tenemos la instancia de la Comisión Interamericana, que es una instancia previa. La Comisión actúa como una especie de fiscalía, como una especie de investigador, y durante esa etapa el Estado boliviano presenta absolutamente todos los descargos de la forma que actuó. Y luego viene la instancia contenciosa, que ya es ante la Corte, cuando la Comisión determina que el caso tiene méritos, que tiene fundamentos, lo transmite la Corte y el Estado también lo hace. ¿Cuántos procesos hay ahí? Tenemos 38 procesos en el sistema interamericano de derechos humanos, y existen tres procesos más ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esos son básicamente todos los procesos que tenemos. Don Pablo Menacho, ¿queda algo pendiente referente a las nacionalizaciones? ¿Cuánto es lo que aún el Estado debe pagar a estas empresas que habían sido privatizadas antes? Quedan un caso minero y el tema de aeropuertos, que son parte del proceso de nacionalización. No tenemos... Bueno, está cuantificado el monto de la demanda, pero evidentemente el monto de la demanda es por lo general un monto superior al que aspiran las empresas extranjeras. Pero todo dependerá evidentemente de lo que establezcan los tribunales internacionales. Les pedimos a Santa Cruz, Angélica Merida, hasta más adelante. Muchísimas gracias a nuestro invitado, don Pablo Menacho, Jorge. Bueno, para ir resumiendo el trabajo, entonces hemos hablado de los procesos internacionales, de los procesos en la Comisión de Derechos Humanos, en el Comité. Hablamos ahora de lo que pendiente tenemos internamente. Internamente el trabajo de la Procuraduría está más destinado a la supervisión que se hace de las instancias jurídicas de cada una de las entidades. Todos los años se coordina a través de las direcciones departamentales de la Procuraduría General del Estado y son estas instancias las que entran y hacen un trabajo de revisión sobre la forma en que las direcciones jurídicas, las unidades jurídicas del Estado han llevado adelante la defensa de los intereses institucionales de la repartición a la que pertenecen. Y esto está íntimamente ligado el día de hoy también con el tema del registro de los procesos del Estado. Nosotros estamos, se ha creado la Procuraduría, mejor dicho, ha creado un registro de procesos del Estado y en función de esa información también, de los datos que arroje toda esa información, se va a preparar todo el desarrollo de la defensa del Estado a nivel interno. Bueno, se está sistematizando. Exacto. No es una tarea sencilla, es una tarea bastante importante y grande la que tienen que desarrollar. Bueno, mucho éxito en estas funciones que le toca desempeñar. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Muy bien, vamos a estar atentos, por supuesto, al trabajo que vaya desarrollando la Procuraduría y, por supuesto, también la gente que lo acompaña. Nosotros seguimos.